Les tengo que contar de una nota padrísima que hubo el fin de semana, porque que vive el amor, ya se nos casó Camila Fernández. Pero así de repente, digo, qué bueno, pero de repente, ¡uh, vamos! Sí, llevaban nueve meses de novios, tres de los cuales estuvieron separados porque no se podían ver, ¿no?, por la cuarentena. Pero es tanto el amor que ya se casaron este fin de semana. Estuvo acompañada de los más cercanos, obviamente de su papá, el abuelo no pudo ir, pero nuestro corresponsal, la boda, nos contó todo lo que sucedió y esta es una gran nota para hoy. La cantante Camila Fernández sorprende a México con boda sorpresa en Guadalajara y en la iglesia de San Francisco. Pero la sorpresa se la llevaría la familia cuando se filtró la noticia y los medios de comunicación se hicieron presentes en el día más importante de su vida. América daba la bendición a su hija antes de dar el gran paso. Gracias, muchas gracias, gracias a todos. Respetando la tradición, la familia del apuesto novio Francisco Barba impactó a su arribo vestidos de charros y montados a caballo. Venía el momento de descubrir a la flamante novia, quien bajaba de blanco y del brazo de su orgulloso padre, Alejandro Fernández. Un día muy especial para la familia de Álex. Sí, para todos. Pues un día ya empezaron a volar los pollos. Oye, mi Álex, ¿qué sentiste cuando te enteraste que tu primera hija se casaba? Se me cayó el traje de charro. ¿Por qué estabas como tan sensible? Yo creo que sí, un poco, porque veía también las fotos de Camila cuando estaba chiquita y que la estaba abrazando y me dio mucha nostalgia. La pareja de enamorados se juró amor eterno bajo la bendición de Dios. De tal manera que lo que Dios acaba de unir jamás, jamás lo separe al hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos... Y les damos un aplauso a los nuevos esposos. La boda acaparó los reflectores toda vez que se llevó a cabo en tiempos de pandemia. Sin embargo, se cumplió con el protocolo para garantizar las condiciones de salud y solo familiares más cercanos asistieron. Y como nunca, veíamos una boda entre cubrebocas y pasando el gel antibacterial. Al término de la ceremonia religiosa vendría el caos por conseguir las primeras palabras ya como marido y mujer. Sí, cuidado, no se van a caer, pero estamos muy felices. Camila, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver deprisa. ¿Desde cuándo la están organizando? Sí, desde que se lo sospecharon, desde un principio. No sé de dónde sacaron ahí la información. Hace como un mes que ya nos habían cachado y nosotros así creíamos que fuera de sorpresa. ¿Cuál fue el consejo de tu papi? Que fuéramos felices y que yo amara mucho a mi matrimonio y a mi esposo. Cuidado, la vas a tumbar a la novia. Me están pisando. Sí, estoy muy feliz, muchas gracias. Después de padecer coronavirus, esta sería la primera salida de Vicente Fernández Jr., quien presentaba en sociedad a su novia Mariana. Benditos y adiós todos con salud. Mira, nos tocó vivir experiencias, pero las estamos pasando y las estamos pasando. Mira, son bendiciones. Una buena que nos toma por sorpresa. ¿Por qué? Pues a ustedes. A todos los medios de comunicación. Que tenía su novio, pues es lo normal, ¿no? Que se casen. Don Vicente Fernández fue el gran ausente. Su abuela, doña Cuquita, le envió una recomendación. ¿Cuál va a ser el consejo? Usted tiene muchos años casada con don Vicente Fernández y es un matrimonio ejemplar que todo México quiere. Ah, pues que toma mi ejemplo. Eso es, doña Cuquita. ¿El novio? ¿Qué le parece? Estos fueron los deseos de su hermano Alex Fernández. De verdad les deseo lo mejor del mundo, los quiero muchísimo, sé que van a ser súper felices los dos y siempre voy a estar ahí para lo que necesite. Los novios lucieron enamorados en todo momento y pasada a las prisas, los nervios, vendría el brindis y con él su primer vals. Era la primera hija que se le casaba al potrillo y lo vimos como nunca, gozando el mágico momento. América cumplía un sueño, ver salir de blanco a su hija y así demostró su felicidad. Desde Guadalajara, Jalisco, para hoy, Adrián González. ¡Esta es buena la nota! Felicidades a nuestro corresponsal, que le hicieron esta nota, la verdad, buenísima. Qué buena nota. Y bueno, aquí estamos los tres. Pero mira, pero mira, doña Cuquita, Como que nos dejaron espiar así. Qué buena boda. Y además, bueno, ella contaba en una entrevista que venía de una etapa muy feliz de la vida porque no había convivido tanto en la vida como hubiera querido con el potrillo y en esta cuarentena, el potrillo, al parecer, le dijo a dos hijos, quiero que todos pasen la cuarentena conmigo. Se los llevó a un lugar espectacular junto a la playa, separado de todo el mundo y entonces estuvieron con él. Y él como que dijo, voy a proteger a mis pollitos y se los trajo a todos y entonces ahí estuvo con ellos en la cuarentena y ella convivió mucho con su papá antes de casarse. Qué bonito. Y América, decíamos, qué hermosa. Ella parece una muñeca. América parece su hermana. Parece a su comunión. Su hermana. Parece a su primera comunión. Y la verdad es que sí, ella como que no comparte mucho de su vida íntima, pero cuando comparte, sí los ves perdidos de amor. Qué bueno. Qué bonito. Porque, mire, estamos hablando de que luego esta generación no se compromete tanto y verlos que se casan. Ya nadie se quiere casar casi, ¿no? Ya nadie se quiere casar, que está muy bien, que si vives juntos, que lo que sea, pero aquí se están casando. Hay que hacerlo. Ah, sí. Casarse es algo increíble. Ah, ya me quiero casar. Ay, sí. No, nomás una vez, mamá. Creer en el amor. Una vez. No, 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 no